Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Dead Space retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior, en pleno batallón con el Leviathan. Cosa número uno, ya sé lanzar las bombonas explosivas a buenas horas, pero bueno, para lo que quede de juego sería tal que así. Sé que la he desperdiciado y me podría haber sido valiosa, pero como no cuento con hacerlo a la primera, vale, hay más bombonas, hay más bombonas, hay más bombonas. F y no sé si te habrá hecho algo, vale, esa tela esquivo. Vale, uno menos, ve recargando, vete, 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 no la has esquivado. Sí, oh yeah, un botiquín, me lo tomo, sí. Sí, más, más cosa amarilla. Sí, más cosa amarilla, cómo no. Vete desde aquí. Joder, siento que estoy desperdiciando Vale Vale Vete Y Bien Vete Recarga Va a tener mil mutaciones, ¿verdad? Lo de la cosa amarilla va a ser solo el principio Vete Pero bueno, juego, si me había ido, ¿qué más quieres de mí? ¿Dónde estás? Ah, bueno, si te puedo congelar también Ya está, ya está, te congelo Bueno, no ha servido de mucho congelarte Recarga ¿Tienes más botiquín? No tienes más botiquín Oh No, cógela, cógela Ni con la congelación, chaval Pero bueno ¿Y qué? Te disparo ahí cuando me abra Sí, ahí te pinta de que te escuece Vete Vete Te va a reventar Isaac Pero no pasa nada En la segunda versión seguro que lo hago mucho mejor Esto ya ha hecho ruido De que te duele mucho Vete No pasa nada En la próxima estaré más rápido Y más bien Es que claro Vengo de estar aquí Galentica en la cama Y bueno Ti, 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 ti ¿Recordáis esta sección? ¿Y esta puerta que se puede abrir con nodos? Pues vamos a usar un nodo Antes de ir al monstruo Yo pensaba ya dejármelo para el final Pero como estoy viendo que cuesta Usamos un nodo de energía Y espero que valga la pena Si no carga de partida Sí, sí va a valer Energía de plasma Botiquín grande Perfecto Así me voy Tal cual Combustible inflamable Ha valido la pena La ha valido Espera, espera ¿Qué es eso? Energía de plasma Y créditos Ha valido un montón la pena La mejor puerta abierta con nodo hasta ahora Ay, espérate No te había dejado nada Muy bien Pues voy a guardar Y nos vemos En el de Viatán Y pa' ti que te va Y pa' ti que te va Y ya está Chaval Pero si la F es gratis Que ni siquiera tiene enfriamiento Pa' ti que te va Pa' ti que te va Pa' ti que te va A lo mejor no es eso Lo que hay que hacer No sé, no sé Ven, ven Pa' ti que te va Pa' ti No tengo la sensación De estar haciendo nada No sé Sí, sí Sí que está haciendo Uh Otra vez Los bichos estos Vale Mira Congelación Y Uh Dale Vale Y la congelación Para nada Pa' ti que te va Pa' ti Pa' ti que te va Estoy ya nerviosito Estoy ya nerviosito Vale Vale Recarga ¿Nos tomamos el botiquín ¿Nos tomamos el botiquín o...? Venga Bola Pa' ti que te va Pa' ti No Pa' ti, pa' ti, pa' ti Pa' ti Venga ya Leviathan Venga ya Que te estoy reventando Vete 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 No 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 te tenías que haber venido Aquí estás fatal Vete 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 Para allá Para allá Estoy mejor aquí Mejor aquí Gracias Juego Pa' ti que te va Recarga Pa' ti que te va Pa' ti que te va Verás que te va a morir Con tanta bombona por ahí Fuera 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 Aquí Vale Vete 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 Para acá Isaac ¿Dónde está? ¿Dónde está la bola? La bola Pa' ti Pa' ti Pa' ti Pa' ti Ahí te ha dado Te ha dado Botiquín Y creo que este era el grande Te revienta porque estoy ya Que no sé ni por dónde te viene Ven Oye el botiquín grande Qué bien Vale Vale hasta el último céntimo Pa' ti Pa' ti Pa' ti Pa' ti No le hacen nada Pa' ti Pa' ti Ya esto gruñe Hace ruidito De Me escuese Me escuese Te quedan cinco de plasma No Pero bueno Pero bueno Y los poderes ¿Por qué no han surtido efecto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí Revienta Revienta Luego me diréis Eh pues no es así para nada Ah pues sí Si era así para Sí Bueno Me he dejado como Treinta de plasma Un montón Un montón Que tenía Ahora sí que me arrepiento De De todo lo que malgaste en su día Jamón ¿Me recibes? Los niveles de oxígeno vuelven a la normalidad Jamón ha muerto ya? Lo he vuelto a perder No hay señal de su DRI Todo depende de nosotros Tengo un plan para salir de la nave He localizado una baliza de socorro En la cubierta de extracción Si puedes llegar hasta allí Y activarla Enviaremos una señal de socorro Sí Pero me puedo ir en el monorraí Señor No sé cuánto tiempo Podrá aguantar esta puerta Bien Botiquín mediano Gracias juego Me lo merezco Y ese es el regalo Que te ha dejado este pedazo de monstruo Ya te podría haber dejado un nodo 50.000 de oro Mira, mira Sí que te han dejado botiquines El juego me comprende El juego sabe lo que necesito Nada más Date un paseíto O no O todos esos botiquines Lo que había ya al inicio Que no, que no Que no te ha dejado nada el monstruo Pues nos vamos A donde me ha dicho esta mujer Sí Saliendo de zona de gravedad Sí Ahora no creo que me pongan nada Con lo que luchar Pero bueno Tú ponte por si acaso El lanzallamas Que esto sí lo tengo a tope Al monorail Al monorail Monorail Me encantará Llegar a un nuevo sitio Ya sabéis Y a ver si me dan Nuevo traje Por fin Que estoy obsesionada Yo con el traje Quizá tampoco Bueno, sí, sí Algo de armadura Sí que te da Y lo de Los huecos de inventario Pero eso Ya no lo uso tanto Porque Ya voy sobrada Tiene un nodo 40.000 de crédito Ya iré vendiendo Cosillas yo Cuando esté apurada Y eso Nada por aquí A ver, a ver Ah, ese fue El sitio secreto Donde había un montón de cosas Y el monorail Aprovecho para abrigarme Un poquito más Capítulo 6 Peligro ambiental Completado Y ahora viene El capítulo 7 Guardar progreso Vale, juego ¿Por qué no? Aquí En el Esto Así Capítulo 7 Al vacío No quiero que El capítulo 7 Al vacío Implique que voy a estar Mucho en el vacío Por ahora No hay ninguna comunicación Supongo que En cuanto ponga un pie Fuera de aquí Ya me Contactará Kendra Que Kendra Por cierto Es Sona En el LOL Sí Para el que quiera Saber estas cosillas Epo ha hecho más cosas Aparte de Sona En el LOL Bueno Pero para mí Es Sona Si tú puedes oírme Invocador Mira que tengo que lanzar Un asteroide Y hacer no sé qué De una baliza La sala de control Está bloqueada Parece que hay una clave De acceso de emergencia En la cubierta inferior De procesamiento Entonces Me cojo Otro mono raíz No sé cuánto tiempo Podría aguantar Dice que la sala de control Está cerrada Y Yo necesito Salas de control Con el almacén Y con Sitio para guardar Objetivo añadido Vamos a ver El objetivo en cuestión Aquí Aquí Un poco más Busca la llave de acceso A extracción Kendra ha localizado La llave de acceso A extracción De la cubierta inferior De procesamiento Debe ser donde murió El supervisor de extracción Yo conocía a esos hombres No puedo creer Que todos hayan muerto Y me diréis Epo ¿Y de quién es la voz? Isaac ¿Qué voz tiene? No tiene voz Eso es lo más bonito De Isaac No tiene voz Es mudito Encuentra la baliza De socorro Coloca la baliza Que eso no se puede todavía Porque no tenemos Ni siquiera acceso A control Ah Nodo Yes Nodo de energía Adquirido Lo has adquirido ¿No? Vale 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 ¿Esto qué es? Combustible Estoy harta del combustible Es como si el juego Me oyera Y me quisiera joder ¿Verdad? Si oye algo ¿Qué? ¿Qué? Joder Déjame recuperarme un poquito Que vengo de luchar Con un leviatán Chaval Botiquín mediano Que me voy a tomar Sí Si le hubiera dado a la cuta Habrías tomado uno Mediano Cosas que no me parece bien Usar Tenemos que mirar Cómo recolocar Los Casilleros Del inventario Bien Almacén Almacén Está bien De hecho voy a dejar Un botiquín mediano Guardado en el almacén Para que el juego Piense que no tengo Y me den muchos botiquines Eso quiero A ver si no lo vendo por error Que a veces por querer Trolear al juego El juego me trolea a mí ¿Mover? Sí ¿Semiconductor de oro? A venderlo Sí ¿Seguro? Sí Y un bote de aire mediano Lo vamos a trasladar Para qué quiere Bueno Si tampoco Combustible inflamable Cortadora de pared Plasma Ha abierto ya Todo lo que hay que abrir Sí Combustible Inflamable Oro Y mejoras Ya del tirón Mejoramos algo más Mira que ahora Voy muy a tope Con Con la cortadora O el DRI O el DRI El DRI Resistencia Más resistencia Quiero más resistencia La quiero A tope con el DRI Ay no Pero es que Malditos nodos Enviarnos Este circuito Pues jo Qué remedio Qué remedio Y luego Habría que mandar Otro aquí Otro aquí Pero no me da No me dan Los nodos Pues me compro Tengo para comprarme Cuatro nodos Me compro cuatro nodos Y que le peten al traje Nivel cuatro No es O si es Pues a lo mejor Me estáis diciendo Que sí Vale También Para guardar Vamos a guardar Todo esto Que acaba de pasar Aunque No voy a sobreguardar ¿Por qué? Porque a lo mejor Si empiezo Otra vez Este capítulo Me dan otra cosa Que no sea combustible Me dan plasma Por ejemplo ¿Qué? ¿Qué está pasando? Oh ¿Eres salvable? Te puedo No No eres salvable Elevador de carga Sí Cubierta de preparación Solamente puede ir ahí Ah no Puedes ir a donde quieras Cubierta A Preparación Cubierta B Procesamiento A ver A ver Si yo le doy aquí Supongo que es donde estoy Por eso no se mueve Vamos a cubierta B Por si acaso Tuvieras un regalito ¿Qué? Que te peten Pero bueno Sigue ahí Sigue ahí Sigue vivo Más te vale Que me deje Un conductor De oro Por lo menos Madre mía Por eso te han dado Tanto combustible Anda Que no se la suave Ya el juego ¿Estáis muertos? No Estáis muertos No estáis muertos Me voy Me voy Me voy No, no Voy a volver A ver ¿Qué os creéis? Temple Temple Que recuerdos Temple Ya, ya, ya Tiquiti 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 Bueno 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 Sí Tampoco ha ido tan mal Vamos a hacer una recopilación Combustible Solo combustible Por aquí Créditos ¿Qué? Créditos ¿Qué? Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Pisa Oh Oh Vale Recarga Oh No, no, no No, 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 no 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 Ese no Porque salen bichos Salen bichitos No No Mejor no romperle el pecho a ese Mira ¿Vas a morir? El juego querido Que vaya a morir ahora Dentro de poco Sí Joder Que yo quiero Ahorrar No quiero gastarme todo el combustible Pero te lo gastas Eh Cómo no Retomamos conexión Ya solamente me faltaría El bicho gordo Míralo Te congelo Que para eso me Y no te rompo la barriguita Ya está Y así no salen bichos O van a salir igualmente Lo que pasa que me he dejado por el camino Bueno Me he tomado la carga de estabilización Y me he dejado Bueno Botiquines Botiquines Valiosos botiquines No pasa nada Dios proveerá El juego proveerá ¿Quieres guardar toda esta porquería? Pues la verdad No sé si quiero el juego Lo podría hacer mucho mejor Sí Eso para vender Básicamente Y Vamos a tocar a este señor No, no No ¿Ves? Si tienes que ir por ahí Guardando primero ¿Quién lo voy a guardar? No Lo que sí lo vamos a ir dejando ya ¿No? Que entre el leviatán Y todo eso Trae eso para acá ¿Qué es? Energía de plasma No Registro textual Vale Joder Botiquín pequeño Que no gano No No me dan No me dan Ahora ¿Qué voy a Usar yo Para defenderme? A lo mejor no te hace falta Bueno Te está dando combustible Combustible Y Plasma Está bien Pues sí Voy a volver para atrás A ese sitio de guardar Ahora sí Un almacén Aquí podría Reponerte un poquito Vamos a darle Vamos a darle Por curiosidad A lo mejor me compro Algún que otro botiquín Voy a vender Bote de aire El pequeño Ese se puede vender Perfectamente La energía de contacto Todo eso Se puede ir vendiendo Lo que sí voy a hacer Es comprar Botiquín Inventario no Comprar Y nodo También me voy a comprar Un nodo Sí Un par de nodos ¿Verdad? No Uno solo Uno solo No hay que abusar Y botiquín mediano 5.000 ¿Te vale el botiquín mediano? ¿En serio? Maldito timo Pues ya sí que sí Y vuelvo para atrás Al puntito de guardado Y me despido por hoy Que por lo menos 25 minutos Sí que Habremos llegado O incluso más Muy bien Pues nos vemos el próximo día Hasta aquí el vídeo de hoy Muchas gracias Por haberme acompañado Con el batallón del Leviathan Y que vaya muy bien la cosa